La actividad es el lanzamiento nacional de cohetes, esto quiere decir que en este momento a nivel nacional a través de los 443 panteras que tiene la DGTI, se está realizando esta actividad de lanzamiento de cohetes. Son cohetes hechos a base de agua que no representan ningún tipo de peligro para nuestros alumnos y uno de los activos primordiales y principales de este lanzamiento de cohetes es que los alumnos adquieran esas competencias genéricas, disciplinares y profesionales a través del lanzamiento de cohetes ya que ellos una vez terminada esta actividad van a regresar a sus aulas y van a realizar los cálculos de matemáticas y los cálculos de física. Entonces ellos están aplicando lo que se aprende en el salón de clases así como en la parte práctica que es el lanzamiento de cohetes. Aquí practican ángulo, tiro parabólico, presiones, etc. Entonces esa es la importancia de este evento, de que también a través de esta dinámica, de esta estrategia didáctica, el alumno vea que lo que está aprendiendo tanto en física y matemáticas no es aburrido, al contrario. Ellos pueden encontrar actividades motivadoras para que ellos sigan realizando este tipo de actividades y ya no encuentren la parte de matemáticas aburrida. Se les está calificando también la participación, la colaboración, el trabajo en equipo, que se integren, que son parte de las competencias genéricas. Entonces sí se les está calificando, de hecho es como un tipo de concurso, estamos viendo igual quién va a llegar. Ahorita va ganando electricidad el sexto semestre con 125 metros de distancia.